Hinchuan es el gerente general de una gran empresa de logística china con sede en Filipinas. Ha sido testigo del rápido crecimiento del transporte por mar desde China hacia Filipinas durante los últimos seis años. Hinchuan declara que el 30% de los más de 6.000 contenedores del puerto de Manila llegan de China. Piensa que el desarrollo de los enlaces comerciales bilaterales entre China y Filipinas auguran un buen futuro para su negocio. En Filipinas existen grandes oportunidades de inversión en infraestructura. China y Filipinas pueden cooperar más con los negocios chinos. Podemos ofrecer nuestras ventajas para ayudar al desarrollo de Filipinas. De tal manera, el comercio bilateral crecerá todavía más. En Vietnam, un hombre de negocios hongkones está decidido a promocionar los intercambios culturales entre China y Vietnam. Jonathan Kun Shum Choi estableció una fundación hace seis años que invierte un millón de dólares americanos en varios programas públicos de Vietnam cada año. Como miembro de la delegación de Hong Kong, Choi también se encuentra en Manila para asistir a la cumbre de líderes empresariales de la APEC. Dice que el desarrollo económico y la integración son los temas primordiales. Existen 21 economías en la APEC. Todas ellas tienen gran preocupación por la integración económica, el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas y por un desarrollo sostenible de la región. Venimos de varios ambientes económicos y nuestras necesidades son también distintas, pero todos tenemos grandes expectativas a raíz del desarrollo de la economía china. Todos creemos que la iniciativa de la Franja y la Ruta es una idea muy significativa y constructiva que impulsará el desarrollo de toda la región.